Básicamente, vamos a ponerlo de día para que veáis el dibujo en plan dibujo. Pero la hora de más sol... Deben ser... Sí, probablemente las 12. Bueno. Quizá no, ¿eh? Sí, entonces ahora se ve así. Vale, vale, vale. Soy yo raideando y haciendo el dibujo, porque cuando yo raideaba me metía en las casas. Cuando había robado todo, cerraba la casa en plan bien y hacía este dibujo, que era el dibujo del raideo. Les dejaba la casa robada y bien cerrada para que nadie más pudiese entrar. Bueno, si raideaban, sí, claro. Y este dibujo. Siempre pintaba este dibujo. Es historia en mi serie de ras, este dibujo. Y nada. Lo ideal sería que de día no se viesen los 13.